Jassi Kevichu es defendido por Gary Payton El balón le llega a Songaila, pone la mano Carter, que rápidos son los jugadores de Estados Unidos, no conceden ni un segundo de duda Cuatro minutos de la primera parte, Zuzkauskas acaba de empatar el partido Empate a siete Houston Con Payton El balón para Carter La pide Murnin A Zuzkauskas le va a hacer una ayuda a Stombergas Y le pitan falta personal, primera Quizás no tanto por el segundo contacto, sino por el primero Jurelis Zuzkauskas es un jugador de 2'18 Le saca 12 centímetros a Murnin Pero da la sensación que Murnin hace dos del lituano Porque una cosa es la estatura y otra la envergadura Y ahí Murnin tiene una clara ventaja Garnet se levanta, el balón al aro Vean como Murnin se ha hecho espacio para capturar el rebote Y ha obligado a la falta personal de Zuzkauskas 3 de 7 en el lanzamiento para los norteamericanos, 3 de 7 para los lituanos La situación absolutamente equilibrada Aunque Lituania se está quemando más en las faltas Falta personal ahora de Songaila Y va a pedir un tiempo muerto el entrenador de Lituania Porque tiene claro que a este ritmo no van a poder aguantar el partido 4 minutos 40 segundos de la primera 5 faltas personales de Lituania Que ha sido el único argumento que ha podido exhibir para mantener el equilibrio Empate a 7 Estados Unidos que sigue su carrera Hacia un nuevo oro Estados Unidos ha ganado en 11 veces el torneo olímpico Dos veces la extinta Unión Soviética Una vez Yugoslavia Estados Unidos perdió la famosa final del 72 Múnich La de Seúl del 88 donde fueron terceros Y la de también con los rusos Y la de Moscú por no presentarse que esa fue la que ganó Yugoslavia Los lituanos exhiben en su palmarés Dos medallas de bronce En las dos últimas competiciones En Barcelona y en Atlanta Que de hecho es desde que reaparecieron En el panorama internacional Como nación Atención a los tiros libres Primeros tiros libres del partido Anota Houston Es el máximo anotador del partido El jugador de los Knicks Lleva 6 puntos Ahí lo tienen 1 metro 95 19 años 29 años Alan Houston Juega Song Gaila La bola pasa por las manos de Siskarskas No está muy fino en el pase Corsoger y Peyton En el contraataque Garnett Bueno esto de Garnett Si no es una falta en ataque Vale todo Vaya falta en ataque Que se ha comido aquí La pareja arbitral Y que ha permitido Que Estados Unidos Se escape 4 puntos 7-11 Sus Kaskars Con Yassi Kevichius El balón Para Song Gaila Song Gaila Se queda ahí en la parte baja Con Peyton A quien se le indica Falta personal No en el tapón Si no en la defensa Que estaba haciendo Gary Peyton Esta es la jugada anterior Que ha acabado Con canasta del propio Peyton Y con dos jugadores Vean la entrada de Garnett Derriba a Aston Bergas Después Song Gaila Le cae encima Y es ahora precisamente Song Gaila El que acaba de convertir Este tiro libre Darius Song Gaila Ha estado en el baloncesto Universitario de Estados Unidos En Wake Forest Tiene 22 años 2-0-5 Y está completando allí Su formación O sea que Conoce de sobras El baloncesto norteamericano Bola dentro para Alonso Murnin Bueno Aquí hay un evidente problema De peso Aquí sí que Lo que pesan Son los kilos Cada vez que choca Un chico de estos delgados De camiseta blanca y verde De Lituania Con uno de los que visten De oscuro Sale rebotado Song Gaila Yashikevich Samaga Duda Lanza de 3 Triple Desarunas Yashikevich Darius Uno de los jugadores Llegados Al baloncesto español Para la próxima temporada Y que Va a jugar Parece ser Sin ocupar Plaza de extranjero Aunque ese es un tema Que anda un poco colgado Atención al lanzamiento de 3 El rebote para Song Gaila Había fallado Carter Que no está muy fino En este partido Falta personal De Peyton La segunda Peyton se cree Que puede defender Con absoluta impunidad Vean lo que ha hecho Ahí con Song Gaila Él no ha entendido Que hubiera nada raro Pero se va a tener Que ir al banquillo Con dos faltas personales Lo sustituye Jason Kidd Uno de los mejores pasadores Del torneo Falta personal Ahora son los norteamericanos Los que no se cortan un pelo Esta vez ha sido Houston Y el partido Que se mantiene equilibrado Después ya de 6 minutos y medio De Suskauskas De los dos Suskauskas Este juega en el Paz de Bolonia No ha venido el otro Mindau Es el que juega en el Olimpia de Ljubljana En Eslovenia Stombergas Se queda colgado en el aire Pero ya Sin posibilidad de anotar El contraataque que lleva aquí Del balón atrás Todavía lo captura Garnet Que se las queda a todas Houston La defensa de Lituania Carrera hacia el otro lado Y así que Bichos Vamos a ver si puede doblar el balón Sí, sí, sí Vale la canasta Debería valer Porque el balón había tocado el tablero Timinskas ha entrado Con gran valor Vale la canasta de Timinskas Y además tiro libre adicional Esa es la repetición Ya había tocado el balón Falta personal de Garnet Puede ser jugada de tres Qué bien ha estado Mindau Gastiminskas Otro jugador del Tau El Tau tiene en este equipo a dos A Stombergas y a Timinskas El que acaba de hacer esta jugada Contraataque Cagastón de Carte Estaba despistado No había hecho nada hasta el momento Y esa ha sido Su primera jugada El partido está trepidante Y vamos a ver si los lituanos pueden dar la cara un buen rato más No hay palmeo porque Garnet ha sacado el balón Con una violencia Extraordinaria Esta es la acción anterior El canastón El pase largo de Garnet Y vean ahí A Carter a lo pasado Buf Jugada de Villar Jugada de Villar con Rebote incluido Jason Keir El balón para Houston Lo tiene Murni Y machaca Alonso el de las mañanas Acaba de estampar la bola En la canasta de Lituania 13-17 Otra vez los cuatro de ventaja Para Estados Unidos De momento no ha pasado de ahí Se preparan más cambios En el equipo lituano Va a entrar Masiulis El número 12 Es Stiminskas Ahí no Ahí está un poco iluso Pretender meter por dentro de la zona Aquí Carter El rebote Se lo queda el propio Carter Insiste No El balón que no quiere entrar Y el palmeo de Garnet El palmeo definitivo de Garnet Y ahora sí que los norteamericanos Están apretando el acelerador 6 de ventaja 13-19 Ocho y media Ocho y media de la primera parte Ya se han jugado Zukauskas con Timinska El balón para Zukauskas Está Pondemorne Aquí no se puede despistar nadie No hay canasta Ha habido falta personal de Songaila Es la segunda Hay cambios Se sienta Zukauskas Y entra Masiulis Thomas Masiulis Jugador del Zalgiris Estados Unidos también hace un cambio Se sienta Houston Y aparece Allen Con el número 12 Ray Allen Jugador de los Bucks de Milwaukee Falló el primer tiro libre Carter Ahí está otra vez El de Daytona Beach En la línea de tiros libres Y ahora va a ser sustituido Por el número 4 Steve Smith Bueno y más Este segundo cambio No se puede hacer Y así lo dice Zancanella Mourning se tiene que quedar en la pista Porque ese cambio se permite Porque es el que está lanzando Los tiros libres Pero no se aprovecha Para cambiar a otro O a los que se quiera Solo puede ser El de los tiros libres Y si convierte El último tiro libre Que es lo que ha sucedido 13-20 La ventaja es De 7 puntos Balón para Yasikevichus Triple El tercero Pero ahí está En el contraataque Smith Es la mejor arma Que tiene Lituania El lanzamiento exterior De Yasikevichus Han conseguido 6 canastas los lituanos Y 3 han sido triples De este jugador Mourning Ha visto a Garnet Por el retrovisor Lo ha visto Ahora es cuando hay cambio Entra McDice El número 13 Antonio McDice Indican que la falta No es de tiro Porque ha sido antes De que se levantara Garnet Pero ahí va Garnet Que pedazo de jugador Kevin Garnet De los Timberwolves De Minnesota Que jugadorazo Probablemente El que mejor está jugando Del equipo Del Dream Team 16-22 Puede ser jugada de 3 Darío Songaila El de la Universidad Norteamericana Recuerden que no tienen Aquí los lituanos Ni Arbida Sabonis Ni Arbida Sabonis Que estaba lesionado En un pie Se operó en junio Y ha preferido recuperarse Ni tampoco Arturas Carnichovas Que también se operó Del menisco a final de temporada Y se fue a New Jersey A recuperarse Esta temporada Volverá al Barcelona Cambio Entra el número 14 Guintaras Eynikis Que estaba al principio Del partido Se sienta Songaila Tiros libres Para Estados Unidos Songaila se sienta Porque tiene 3 faltas Personales El primero no Vamos a ver Que hace MacDice Con el segundo Este juega En los Nuggets De Denver Pues ninguno de los dos Pero ahí está Garnett Que lo arregla todo Allen en el lanzamiento De 3 MacDice Que coge la pelota En la lámpara Y anota De 3 Steve Smith Vaya rebote De MacDice En el techo del pabellón Ha ido a buscarlo Para después sacarlo fuera Y convertirlo En jugada de 3 19-25 Stomberg Yassi Kevichu Se levanta Es de 2 No El rebote Como no Para Garnett Tiene un imán Este jugador Todas las bolas Le van a la mano Smith Falta en ataque Ha embestido Smith a Stomberg Que se queda en el suelo Smith Ni se lo ha mirado En todo caso Se lo ha mirado Desplegativamente Por eso la bronca Por eso la bronca del público Que no le pasa Ni una A los norteamericanos Ese es el jugador De los 3 Blessers Que ha cometido la falta Y Bean Baker Que aparece en el partido Por primera vez Hoy todavía no había jugado Bean Baker Sube la bola Timinskas Nisulis Siscauskas Yassi Kevichus Timinskas No, no, no Ese tiro Tenía muy poca fuerza Ramunas Siscauskas Ha merendado poco hoy Juega Kidd Últimos 9 minutos De la primera parte El partido está interesante Allen No era muy bueno el balón Pero Baker lo ha controlado Otra vez Allen Baker A media vuelta Falta en ataque De McTice Ha derribado al defensor 19-25 Y habrá que ir a la otra canasta A lanzar tiros libres Porque ya Los dos equipos Han superado las 7 Thomas Massiulis El jugador del Zalgiris 24 años 2-0-5 El primero Dentro Ya va con el segundo Y el balón que acabó En las manos de Kidd Juega Smith El balón para McTice Kidd Otra vez Allen Bueno Menudo bloqueo de McTice Vale la canasta de Kidd Vale la canasta de Allen Pero el bloqueo había dejado Un defensor en el suelo Yassi Kevichus 20-28 Yassi Kevichus El toque final demasiado fuerte Máxima diferencia 8-8 Pueden ser más Pueden ser más Juega Kidd Se ha pasado en la acción individual Pero desde el suelo recupera Y atención Le ha tirado el balón Vamos a ver Suponemos que ha sido involuntario Lo que ha hecho Kidd Pero San Canela Ha estado a punto de recibir ahí Un balonazo de Kidd Ahí se ha cortado la acción Después Kidd Ha hecho un amago De lanzar el balón Venía de fuera del rectángulo Estaba en el suelo Pero fuera de la pista Es lo que ha indicado correctamente San Canela El balón para Timinskas Vean que ayudas defensivas Como se abalanzan Dos jugadores Sobre el que tiene la bola Por parte de Estados Unidos El gancho de Iniquis Se queda corto El rebote Ha recuperado Lituania Que casi pierde después Y ahora Timinskas No, es Masiulis Masiulis que no anota El rebote para Kidd La salida en contraataque De Estados Unidos Vamos a ver En que acaba todo esto El lanzamiento Y la canasta de Roy Allen Ray Allen 20-30 Aparecen ya los 10 de diferencia Falta personal De Baker Ha parado San Canela Al juego Porque ya Hay más que palabras En algunas acciones Ha visto un codazo Y así lo ha indicado Y otra vez en la línea De tiros libres Tomas Masiulis Y aparece Tim Hardaway Ahí lo tenemos Apariciones simbólicas De Tim Hardaway Para darle un toque de calidad A este equipo Del Dream Team norteamericano Vamos a ver Cuántas veces Toca hoy la bola Con que nos deleita Tim Hardaway Es como ir De pesca En este torneo Cuando se va a pescar Nunca se sabe Si se pescará mucho O nada En cualquier caso Se pasa mucho rato Esperando Pues esto es lo mismo Tim Hardaway Sube la bola Pero hasta ahí Puede llegar su trabajo Allen a punto de perder Todavía controla Continúa Allen Busca al otro lado Donde está Smith El lanzamiento de Smith El rebote para Yasuke Bichius Jugando ahora El equipo de Lituania Balón atrás Se la va a jugar De tres Eynikis No es lo que debería hacer Yasuke Bichius Ha estado hábil Y ha enviado el balón A las manos de Timinskas Timinskas Muy bueno Lo que acaba de hacer Minjaldas Timinskas Seis y medio Para el final Seis de ventaja Para Estados Unidos 24-30 Los lituanos Aguantando perfectamente El tirón Ataque Si señor Si señor El francés Tiene toda la razón Smith estaba Haciéndole Una llave Al defensor Lo tenía casi estrangulado Mientras vemos El canastón De Timinskas Cambias en Estados Unidos Se sienta Garnet Smith se pone Ya con tres faltas Personales También se sienta No Carter lo que va Es a presionar El que ha aparecido Es el número 15 Abdulrahim Yasuke Bichius El balón Ahí lo va a poder levantar Sí Masiulis Después de la buena asistencia Yasuke Bichius 26-30 A cuatro Se pone Lituania Cuatro puntos de diferencia Seis minutos todavía Por jugar en esta primera parte Balón para Baker Hay falta No vale Falta del número 9 De Lituania Giedraitis Audrius Yedraitis Se sienta Yasuke Bichius Se toma un respiro El base Lituano Que ha tenido Una actuación Extraordinaria Ya parece Que estupis Marchuliones Mientras tanto En la línea De tiros libres Abdulrahim Aprovecha Para anotar Su primer tiro libre Sharif Abdulrahim Nació en un pueblo De Georgia Que se llama Marieta Y es Donde vive Su residencia habitual Aunque él ahora Está jugando En los Grizzlies De Vancouver En Canadá La primera vez Que sube el balón Bueno ha sido Timinskas Ahora es la primera vez Que lo tiene Marchuliones Ejnikis Timinskas De tres No Y el rebote Para Abdulrahim Sale Y lo deja Para Hardaway Vamos a ver Que hace Hardaway Pues tal como viene No No ha podido anotar El lituano No la ha tocado Ahí lo tenemos Masiulis Ya quería Pero no ha llegado Y Hardaway Al que le hemos visto Hacer un lanzamiento Vuelve Zukauska Se sienta Ejnikis Que hoy no está Nada afortunado El jugador del CSKA De Moscú Quintaras Ejnikis Ya hemos dicho Que es uno de los Dos mejores reboteadores Del torneo Con Carnet Vaya error Ahora hay que pensar Que estos tienen Los bajos más largos Y son más rápidos Falta personal De Timinskas No se puede dar Un pase A cámara lenta Los cortan todos Tiros libres Para Estados Unidos Tiros libres Para Ray Allen Ahí va con el segundo Va a haber cambio Se sienta Allen Y vuelve Gary Payton Hardaway Defendiendo La subida De Marchulones En el equipo De Atlanta Había otro Hardaway Anfermin El ataque De Lituania Vamos a ver El balón Atrás Tukowskás No El rebote Para Baker Que saca El contraataque Payton Hardaway Payton De tres No entra El triple El rebote Abdul Rahim Y pone Baker La mano Es como una oleada Constante Es un ataque Desmelenado El del equipo De Estados Unidos No entra Pero cogen el rebote Vuelven a tirar De tres Hoy un palmeo De Baker Otro De Abdul Rahim Baker Que la toca al final Y claro Al final tiene que ser Canasta Porque El equipo contrario No tiene kilos Que oponer Muy bien ahí Lo que tiene que poner Es habilidad Canasta De Kiedraitis La habilidad Es lo único Que puede salvar Al equipo contrario Cuando juega Contra el Dream Team La fuerza La velocidad Todo lo demás Lo ponen Los norteamericanos Hardaway Ha metido Un balón Dentro Que no ha sabido Transformar Baker La salida En contraataque De Kiedraitis Se le ha ido El balón De las manos Pero dicen Que cortó Con el pie Payton Treinta segundos más Se ha sentado Masiulis Y ha vuelto Iniquis Vamos a ver Si ya le coge La onda al partido Porque su equipo Lo necesita Al Chulonis También va a volver Murnin Al aparecer Iniquis El entrenador Norteamericano Don Janovich Ha pensado Que Murnin Tiene que salir A la pista De tres No va Balón para Baker Juega con Payton Payton para Hardaway De tres Uff Las quiere meter A Rosca Pero no entran Se le ha salido El segundo intento Triple a Hardaway Eso podría ser falta Vamos Podría ser Y debería ser Contraataque Machaco Aro pasado Vince Carter Canasta de Vince Carter Pero nos hemos quedado En la duda Si lo otro Era falta personal En cualquier forma Canasta El ganador Del concurso de mates De esta temporada 28-38 La diferencia Ya está en 10 Bueno Por fin le dan Una falta A Timinskas Que está ahí Trabajando en la parte baja Y no le regalan nada No se lo tengan que regalar Pero Que no se lo quiten tampoco Ahí va Carter Daro pasado Facilito Para un ganador Del All Star De los mates Este es uno De calentamiento Prácticamente Está en la línea De tiros libres Mindaugas Timinskas Mide 2-0-1 Tiene 26 años Acaba de anotar Una de las Promesas Y a realidad Más interesantes Del baloncesto Lituano Vamos a ver El número 6 Se tiene que ir Dicen que hay un cambio Pero que cambio Hay un cambio pedido Ah no Tiene que cambiarse Porque por lo visto Tiene una heridita Esperado que hiciera Los tiros libres San Canela Para no complicar la vida Diciendo que los tiros libres Tenía que hacer otro Ahí Ahí vemos Como tiene una pequeña herida Un poquito de sangre Y San Canela Que ha estado ahí Muy bien Le ha dejado lanzar Los tiros libres Que ahí no podía haber ningún contacto Con nadie Y después Ha sido sustituido Por Stonbergast Murnin Canastón de Murnin Es muy bueno Eso no hay ninguna duda Lo que pasa es que tiene un carácter Que para qué Pero es muy bueno Ya sí que Bichius Masiulis está en la silla de cambios Así que Bichius Mira de buscarse una posición para lanzar Los últimos dos minutos Ha consumido prácticamente todo el tiempo de la posición E Iniquis no está en disposición Y así que Bichius Falta personal de Murnin Había hecho volar a Murnin Y así que Bichius Esta es la repetición Amaga El toque ha sido mínimo La verdad Carter tiene un diálogo con Y así que Bichius ahora No parece muy afectado por la conversación Insiste Carter Se supone que es de buen rollo Ha ido otra vez a hablar con él Después del primer tiro Anota los dos Once puntos Igual Carter está haciendo campaña Para llevárselo a Toronto Pero tendrá que esperar un tiempo Porque acaba de fichar por el Barcelona Este jugador Murnin Atrás Carter 3 Carter 3 Triple Vince Carter 32-43 Resiste Lituania No quiere irse al descanso Perdiendo por más de 10 puntos Queda un minutito Y algunos segundos En concreto 70 segundos ahora Y Nicky está solo Esta no la puede fallar Canasta de Y Nicky Y esto tiene que ser un tiempo Si no no hay cambio Ahora es tiempo de Estados Unidos Ahí está Tonjanovic No sé yo si se está divirtiendo No se está divirtiendo No se sabe nunca con esta gente Y aquí tenemos algunas de las acciones Que ha dado este primer periodo Que realmente es interesantísimo Ya saben que aquí se sigue jugando Con dos partes de 20 minutos Y cinco tiempos muertos Pero que después va a cambiar eso Se va a ir a lo de las cuatro partes Adonso Burnin Oyendo las últimas Instrucciones En este Superdome Una construcción gigantesca De un diseño sofisticado Totalmente cubierto Sin columnas Se tiene una gran visión Desde todos los lugares Ahí en el centro Unas pantallas gigantes En el techo Los asientos están A cinco niveles Y la acústica es extraordinaria Hay pistas de calentamiento La verdad es que es una Y todo utilizando 100% energía ecológica Es el techo más grande De energía solar de Australia Y además tiene luces de bajo consumo Vamos Una instalación que es una maravilla Entre 18.000 Un poquito más Casi 19.000 espectadores Para ver el baloncesto Está en la línea De tiros libres Kevin Garnett Ha convertido el primero Lleva seis rebotes Ya en este partido Además puso un tapón Al principio Y también lleva seis puntos Y ahora En el último minuto Es cuando Estados Unidos Se pone por encima de los 10 11 Y el raíz es quien aguanta la bola Ha contactado con Maxiulis Ahí llega ya sí que bichos Hay que dar los pases Con claridad Porque si no Los cortan Estombergas Se queda con Hardaway Estombergas Se la juega de dos Dentro Saúlius Estombergas 3-6-4-5 Puede ser el último ataque Del primer periodo Probablemente sí Porque Hardaway va andando Todos abajo Todos abajo Manda Tonjanovic Todos abajo No sabemos si se la va a jugar Hardaway Quedan 10 segundos Es la última bola De la primera parte 3-6-4-5 3-6-4-5 3-6 Al atrás De 3-3-3-3-3 3-6-4-8 Máxima diferencia Para acabar Y atención Que ahí está El número 15 Abdul Rahim Pegándole al número 12 Masiulis Es una vergüenza Lo de estos tipos De verdad que son Unos chulos Mientras entraba El último La última canasta Vean ahí En la parte baja No pierdan al número 15 Peleando con el 12 De Lituania Acaba la jugada No lo vamos a ver En esta repetición Acaba la jugada Lo empuja una vez Y a la segunda Le da ya un sopapo Pero no pasa nada Tienen licencia para matar Final de la primera parte Lituania 36 Estados Unidos 48 En el Superdome Estados Unidos Y Lituania Cumplen con el papel Que le ha sido asignado En esta película Vamos allá Con la segunda parte Y así ya se sabrá Quienes juegan La final Hay que decir Que en las semifinales Femeninas Estados Unidos Ha ganado a Corea 78-65 Y Australia A Brasil 64-52 O sea que la final Femenina será Estados Unidos Australia Y eso es lo que se pensaban Aquí en Sydney Que pasaría también En el torneo masculino Pero Australia No va a estar En la final masculina Porque ha sido Aplastada Por la selección De Francia En el partido Que se ha jugado Antes que este Australia 52 Francia 76 24 puntos de diferencia Balón al aire San Canela Que por cierto También lanzó la primera Ha vuelto a lanzar la segunda La penetración Y los dos primeros puntos De la segunda parte Para Vince Carter Juega el equipo lituano Con sus Kauskas Es común Volver a empezar Pero ahora ya es más difícil Que se metan En el partido Pero ahí ha estado Stombergas Para anotar Ese triple Vamos a ver Si siguen aguantando Los jugadores lituanos Stombergas Que había acabado La primera parte Solo con dos puntos El máximo anotador Jasikevichus Con once El lanzamiento De Garnet Que no perdona Garnet lleva ya Ocho puntos Y seis rebotes Camino pues De dobles figuras Un minuto De la segunda parte 39 52 Trece de diferencia La máxima Triple Jasikevichus El cuarto Desde la línea 6'25 Es de donde Trata de atar Al equipo americano Lituania Diez de diferencia Juega Payton Se levanta Houston No hay triple Falta personal En el ataque De Carter Tenía una Y ahora tiene dos Y así que Vichus Con Timinskas El balón Que pasa por las manos De Songaila Stombergas Se la ha quitado Houston Se las quitan De las manos Inician La penetración Y cuando se dan cuenta Ya no llevan el balón Entre las manos Jasikevichus Payton Que le gusta El contacto permanente Con el cuerpo Del rival Que defiende Stombergas Busca entrar Con fuerza Al gancho Sí, sí, sí Ganchito Y para adentro De Urelisius Zukauskas Uno de los jugadores Que quedan Del equipo Del 96 Quedan muy pocos Está Stombergas Está Eynikis Y está él Son los únicos tres Que quedan de Atlanta No entra el triple Rebote para Stombergas E incluso Eynikis Ya estaba en Barcelona En la primera selección Olímpica de Lituania Eynikis tiene dos medallas De bronce Vamos a ver Que se llevan aquí Los lituanos Porque perder hoy Les va a complicar la vida Bueno, bueno Qué jugadón Qué lástima Ese palmeo Adentro Zukauska Se la habían ganado Los lituanos Habían jugado muy bien 46-52 Se ponen a 6 Decíamos que va a ser difícil Para Lituania Se pierde hoy Porque le va a tocar Jugarse el bronce Con Australia Y los australianos Después de la derrota De hoy Seguro Que van a corregir Muchas cosas Para mañana Vaya decepción Que se han llevado Garnett Facilito Adentro No se complica la vida Con dificultades Pero el balón Ha llegado Aston Bergas Ya en la parte Contraria De la canasta Zukauskas Vamos a ver Cómo resuelve Qué difícil Es hasta pasar Aston Bergas Se ha montado Por encima De dos americanos Se le va El balón De las manos Al número 15 Songaila Y hasta Gary Payton En la otra canasta Houston Falta personal Esta no la va a entender Murnin En ataque Tercera de Alonso Murnin Juega ya Sikevichu Segunda parte 46-54 Están ahí los lituanos No se van del partido Se la juegan de tres Triplazo De Timinskas 49-54 Estaban 13 puntos abajo Pero con un parcial De 10 a 2 Se han puesto a 5 Juega Carter No vale la jugada Porque cuando ha arrancado Ya Sikevichu Le ha hecho falta Personal La segunda Juega Payton El balón que le llega A Houston Va al bloqueo Garnett Hace la continuación El lanzamiento De Garnett El rebote Se lo quedó Timinskas Contraataque Zukauskas A la segunda Stomberg 51-54 Parcial de 12 a 2 Para Lituania En 4 minutos De la segunda parte El partido Vuelve a estar Apretado Murnin Payton 3 No Stomberg Vibra el público Del Superdom Que siempre apoya Al más débil Tonjanovic Acaba de pedir Tiempo muerto Triple 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 De Yasikevichus Acaba de empatar El partido Lituania 54-54 4 minutos Y medio De la segunda parte Que triplazo De Yasikevichus Es el quinto Que anota Aquí hay partido Ahí lo tienen La repetición Lleva una serie Extraordinaria 4 de 6 Y Tonjanovic Que ha llamado A los suyos Ahí son Las que oímos Las instrucciones De Jonas Kaslauskas El entrenador De Lituania Está más que interesante El partido Vemos algunas De las acciones De este segundo periodo Como ese Palmeo De Zukauskas Y ese triple De Timinskas Pues volver a empezar Pero con solo 15 minutos Y medio De partido Lituania Le está jugando Con absoluto Descaro Al equipo Norteamericano Y es lo mejor Puestos a morir Más vale morir Que perder la vida No hay que perder El tiempo En un partido Como estos Hay que jugar Al límite Y si se aguantan 30 minutos Mejor que 20 Pero si se juegan Cogido Contra los americanos Seguro que no se aguanta Ninguno Zukauskas en el rebote Esta vez no le ha entrado A Garnett Atención Momento histórico Nadie en la segunda parte Ha estado por delante Contra Estados Unidos Yo creo que ni hoy Ni en ningún partido Del Dream Team Y ahora puede Stombergas Poner arriba A Lituania Eso ya sería Una marca Nunca vista Tiros libres Para Stombergas Hay un rumrum Murmullo Por todo el pabellón La gente lo ve Y no se lo cree Pues sí Stombergas Acaba de adelantar A Lituania En la segunda parte Allá va con el segundo libre 56-54 El parcial Es de 17-2 Desde que Estados Unidos Tenía 13 de ventaja Abuchean ahora El equipo americano Es evidente Que los australianos Han tomado parte No vale No vale No vale Falta personal De Zukauskas Hay que jugar De banda Es la segunda De Zukauskas Payton Vamos a ver Cómo reacciona El equipo norteamericano Ante una situación Que les es nueva Carter No Entró la bandeja De Carter Balón para Lituania Stombergas Ha tocado el propio Carter Sacará de banda El equipo lituano Bueno, bueno, bueno Cómo se ha puesto el partido Yasi Kevichus Con Payton Enganchada A su cuerpo Es como su sombra El balón atrás A punto de perder Pero todavía controla Stombergas Ahora lo tiene Timinskas Timinskas Zukauskas No estaba mirando Zongaila Casi la pierde Se les va a acabar El tiempo de tres Ya sí que bicho Ya sí que bicho Ya sí que bicho Estados Unidos Ha desaprovechado este ataque Lituania Pero los americanos Hace un montón de tiempo Que no suman Parecía al principio El segundo periodo Que se iban Pero ahora llevan Como cinco minutos Con dos puntitos Carter El tapón De Tukauskas Sigan, sigan Yasi Kevichus Yasi Kevichus Stombergas Stombergas Timinskas No Vuelve a perder El ataque Dos ataques Que acaba de fallar Lituania Gary Payton Gary Payton Llega por detrás Garner Empató el partido Kevin Garner Que es el mejor De Estados Unidos Cinco, seis, cinco, seis Todavía quedan Más de trece minutos Pero esto está Al pil pil Cuidado que otro bote Ahí era campo atrás Yasi Kevichus Stombergas Y ahora los americanos Defienden Pero de verdad Stombergas No Qué lástima No se puede fallar Esas cosas Contra un equipazo Como el de Estados Unidos Falta personal De Stombergas Que venía todavía Pensando en lo que ha hecho En la otra canasta Más bien en lo que no ha hecho Segunda falta personal De Stombergas Se sienta Carter Se sienta Houston Mourning no Mourning va por una toalla Tercera de Stombergas Indican Alonso Mourning En la línea de tiros libres Oigan El gritería Ensardecedor Pero el jugador De los kids de Miami Anota También los hay Que van con Estados Unidos Eso es evidente Son los que chillan ahora Porque Estados Unidos Vuelve a ponerse arriba Uno de ventaja Segundo tiro libre Para Alonso Dentro Miren, miren a Garnett Miren a Garnett Pero que hace Se le ha ido La olla Está agarrando De la camiseta Le quería quitar la camiseta A Songaila Están agobiados Están agobiados Los norteamericanos Pide ayuda Yassi Kevichius Entra Steve Smith Se va Ray Allen Vamos a ver Se tendrá que ir Alguno porque hay seis No es Allen Es Payton Se va Payton Se va Stombergas Entra Siscauskas Ramunas Bueno Que se pongan de acuerdo Y lo hagan todo ya de una vez Se va Garnett Entra McDyess Antonio El público Corea El grito de Lietuba Lietuba Lituania Lituania Balón para Timinskas Tukauskas Siscauskas Yassi Kevichius De 3 3 3 3 3 3 Muy lejos estaba eso Payton le da la bola Uy que trompazos ha dado Payton Pero ya vuelve No, no, no era Payton Era McDyess Ahí está Impresionante McDyess Ha ido a estampar Contra la valla El palmeo No, no suben la bola Los de Lituania Tremendo Tremendo Lo que está pasando Falta personal De Yassi Kevichius Cuanto no entra Falta personal Tukauskas Tukauskas Es la tercera Saca Jason Keat Allen con velocidad No Sale a la carrera Lituania El número 8 Va a tener que pararse Porque los americanos Han corrido más que él Él salió el primero Pero en media pista Ya le habían pasado Tres Lo pide McDyess Lo pide McDyess Falta personal De Songaila Se va a poner con 4 Rápidamente va a ser sustituido Entra Masiulis Aprovechando el momento Entra también Baker Bean Baker Nombre de canción De Boniem Juega Allen El balón al otro lado Steve Smith Ahí hay falta De Yassi Kevichius Puede que haya tocado la bola Pero Cuando se baja el brazo así En una circulación por la zona Siempre es falta Tercera Cuarta 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 Pues ya La situación de Los lituanos Llega al límite Se sienta Yassi Kevichius Aparece el número 13 Mascoliunas Darius Mascoliunas No había jugado hasta ahora Smith aprovecha La circunstancia Para adelantar de nuevo A los norteamericanos Un puntito arriba Y el segundo También está allá adentro Falta personal Jason Kidd Vuelve a sacar de fondo Lituania Once últimos minutos de partido Juega Timinskas Contacta con Masiulis El balón para Recién incorporado Mas Kiolunis Y Allen Falta personal Que llevan la defensa Al límite de lo permitido Y más allá Probablemente De lo que Se considera como permitido En la FIBA A lo mejor A lo mejor en Estados Unidos Esa defensa en la NBA Es correcta Pero ese cuerpo a cuerpo Está en contra del espíritu Del reglamento Canasta Impresionante De Siskauskas Empata el partido A 60 Y ahora quedan 10 y medio Van cayendo los minutos Van cayendo los empates Y Estados Unidos Que no se va Kidd Balón para Smith Tremendo el partido Que estamos viendo Impresionante Allen Se levanta Allen Canastón De Rey Allen Qué barbaridad Cómo están jugando Los dos equipos Timinskans Deposita el balón En las manos De Máscoliunas Se protegen Como pueden Los lituanos Porque ahora sí Que esto ya Es un cuerpo a cuerpo Piense ahí En el bloqueo Que intentan Cómo se apretaban Los tres jugadores Se la va a jugar De tres No El rebote Qué hábil Ha estado Máscoliunas Vuelve a tener La bola lituania Se la vuelve a jugar De tres No Dos triples Fallados Por Siskaus Y ahora hace falta Personal Bueno Bueno Jason Kidd Quería llegar A la canasta Aunque fuera Con cinco jugadores Lituanos Enganchados Encima Vaya dos triples Que ha fallado Siskaus Los tenía que lanzar Tenía posición Pero No han entrado No se ha cortado Un pelo El jugador De 21 años Ha repetido Pero él tampoco Ha podido Con el segundo Y ahora sí Jason Kidd Anota un tiro libre Que le da Un tremendo respiro A Estados Unidos Tres puntos De ventaja Allá va el de los Sands De Fénix Con el segundo También Cuatro para Estados Unidos Ahora sí Que ha abierto Un hueco Porque íbamos De empate En empate Nueve y medio Para la conclusión Zukauskas Timinskas Buenísima La canasta De Timinskas Como ha llegado Hasta la misma Canasta Con una cinta Que ha despistado A todos Jason Kidd Smith Y sube Allen Llega a la línea De fondo Abre para Kidd Ha quedado solo Ahí Baker María mucho La perdiz Pero anota 6-2 6-6 Cuatro de ventaja Para Estados Unidos Últimos nueve minutos De partido Volverá Garnett Zukauskas Ha hecho bien En pararse Por detrás Falta personal De Smith Pues si es de Smith Es la cuarta Esta es la canasta Anterior De Timinskas Aquí Baker Que ha tenido Que girarse Por el lado Más adecuado Para sus características Y tiros libres Para Zizkauskas Recuperado ya Del par de triples Que acababa De fallar Los dos 6-4 6-6 A dos puntitos Se pone Lituania Vamos a ver Que hacen Los norteamericanos Que últimamente Tienen serias dificultades Para anotar Continúa Allen Entrega el balón A Zizkauskas Zizkauskas En tirar Se levanta Porque no quedaba Otra acción Se la han tragado La defensa De Estados Unidos Les ha impedido Cualquier movimiento Garner En ataque Garner Falta personal En ataque Kevin Garner Balón para Lituania Menos ya Menos ya De ocho minutos Para el final Ni mucho menos Está decidido El partido Es la tercera De Kevin Garner Masiulis Con sus Zizkauskas El balón Para Yashikevich Es que va a tener Que hacer pronto Una genialidad Porque nadie Se atreve a tirar Se levanta otra vez El ocho Es el tercer triple Ya que falla Prácticamente consecutivo Pero luego ha salvado Un balón impresionante Yashikevich Divide la zona Divide la zona Yashikevich Acaba de empatar El partido 6-6 6-6 Poco más De siete minutos Para el final Bueno, bueno, bueno Cómo está el partido No le entran Los triples Al ocho A Zizkauskas Pero luego Hace cosas Que también cuentan Canasta ahora De Estados Unidos Smith Dos arriba Los americanos 6-6 6-8 Menos ya De siete minutos Aguanta ahí Era Masiulis No, no No hay que buscar Imposibles No entra No entra el balón El rebote Se lo queda Masiulis Juega Lituania Otra vez No están nada Finos los norteamericanos No están nada Cómodos en este partido Empiezan a ver Fantasmas por todos los lados Se imaginan Quien sea el primero En perder un partido En la historia De los Dream Teams Llevan 54 partidos Sin perder Pero el que pierda uno Va a quedar en la historia Como un hecho Vamos Tremendo el taponazo Sobre la penetración De Allen Pero ahora los lituanos Se hacen un lío Balón para Lituania Ay, ay, ay Qué bueno que está esto Seis últimos minutos Para el final 66-68 Entra toda la artillería Carter Murnin Peyton Ya no hay más concesiones El público Aplaude Se lo está pasando En grande Aquí en el Superdome Qué partidazo Está jugando Lituania Estados Unidos También está jugando bien Pero a ellos Se les supone Como el valor en la mili Eso se da por sobreentendido Por cierto Que aprovechando Este respiro Vamos a decir Que Andrew Gaze El capitán De la selección De Australia Puede acabar Este torneo Siendo El máximo anotador De los Juegos Olímpicos Esa es una cifra Que ostentaba Oscar Smith Becerra Y Andrew Gaze Está ahí, ahí Esta vez no estaba aquí Brasil No está Oscar Smith Ha jugado 38 partidos En 5 Juegos Olímpicos Y ha anotado 1.093 puntos 28 de promedio Casi 29 Pero Andrew Gaze Está llegando ya A esa cifra Volvamos al tema Que nos ocupa Stombergas Canastón de Stombergas 6-8 6-8 Empate Menos de 6 minutos Se ha caído Canadá Rusia Yugoslavia Y la propia Australia ¿Por qué no puede caer Estados Unidos? Este es un torneo Absolutamente abierto Falta personal De Stombergas Es la cuarta Problema es ¿Quién va a acabar Jugando en Lituania? Porque ya sí que Vichius tiene 4 Son Gaila 4 Stombergas Empieza a tener El equipo Muy cargado Tiros libres Ya pasan de 7 Carter en la línea De los libres Ahí va el del saxofón Muy bien Va a tener que tocar De aquí al final Del partido Si quiere ver A su equipo En la final No le entra El primero Allá va con el segundo Tampoco Y el rebote Para Yassi Que Vichius Juega Lituania Para adelantarse Para entrar En los últimos 5 minutos De partido Con ventaja En el marcador Masiulis Stombergas Yassi Que Vichius Que bien se ha ido Que bien Ey Ey Ese rebote Sigue siendo de Lituania Canasta de Lituania Se puso arriba Con el enceste De Son Gaila Uf Uf Los americanos Miran Miran a Zancanela Bueno Gary Payton No lo mira Lo ha fusilado Lo ha desecho Zancanela Es un chorrito De mantequilla Derretida En el suelo Que mirada Le ha pegado Y mientras solo sea con la mirada Lo ven y no se lo creen Los norteamericanos Gana Lituania Todos son casi todos muy jóvenes De Lituania Con la experiencia De Iniki Zukauskas Y algún otro Que pase ha dado ahí Pero ahí ya se queda cerrado Son Gaila Tiene que sacar Yassi Que Vichius Falta personal de Payton Dice Payton Dice Payton Que no Dice Payton Que no Dos tiritos Que le van a dar A Yassi Que Vichius Es la tercera De Payton Sarunas Yassi Que Vichius 24 años 1'92 19 Y ahora 20 puntos En este partido Que partido Está haciendo Yassi Que Vichius Lo veremos En la ACB La próxima temporada Los dos Adentro 7'2 7'0 Dos de ventaja 4'20 Para el final Llegado un momento Como este Ya no importa Si se juega En la NBA O en el campeonato Del barrio Donde se vive A todos se les hace El aro pequeñito Y se les encoge la mano Ahora ya es un problema Con 4 minutos Por jugar Cuando no se va Por delante Siempre es un problema Que acaba de resolver Carter Con una canasta De 3 Estaban atascadísimos Los americanos Y Vince Carter Una de las nuevas Estrellas De la NBA Acaba de poner A su equipo Uno arriba 7'2 7'3 Stomberg 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 El triple No entra Y el rebote Es para Garrett El contraataque Machaca Carter Vince Carter Acaba de resolver El problema 72'75 Lanzan el partido Lanzan el partido Y hay un cambio Y hay un cambio En Lituania Entra Timinskas Y se toma Y se toma Un respiro Son Gaila No, Son Gaila Se ha quedado en la pista Más que Oliunas Bueno, pues ahí va Alonso Murnin Que ha sido padre Por segunda vez Estando aquí En los juegos 3'0'3 7'4'7'6 Allá va con el segundo De campo Las ha anotado Todas Se lo pensó Meditó largo Y tendido Sobre el tema Pero anotó 3 de ventaja Para Estados Unidos 3 minutos Por jugar Y así que bichos Hay partido Es el partido Más igualado Del Dream Team En su palmarés No se encuentra Nada parecido Oston Bergas Hace un lío Vamos a ver Por elevación Sí, sí, sí Parecía que la iba a fallar Son Gaila Pero no, no, no Ha ido dentro 7'6'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7'7 arriba, y cada vez queda menos, hay como meta ahora Lituania esta canasta, bueno van a ser tiros libres, como meta Lituania, esto se va a poner en la línea de tiros libres asumiendo toda la responsabilidad Songaila, el primero ya está dentro, acaba de empatar Songaila al partido, allá va con el segundo, el segundo también, Lituania se pone arriba y quedan 2 minutos y 11 segundos, 7-8, 7-7, nunca nadie perdió con Estados Unidos de menos de 15, falta personal de Songaila, estamos repasando ese palmarés, esa historia, bueno hasta llegar aquí, porque aquí hay que recordar que Lituania en la primera fase solo perdió de 9, las derrotas con menos ventaja de los equipos que han jugado contra Estados Unidos o sea las victorias americanas por menos puntos, pues en 15 España en el mundial del 94, 115 a 100, 17 Rusia ese mismo mundial, 17 Brasil en el torneo de las Américas del 99, luego ya tenemos que trasladarnos a esta competición olímpica del 2000 donde encontramos esos 9 puntos de Lituania y los 15 de Rusia o sea que los lituanos que ya establecieron un récord que precisamente le batieron a España de perder contra el Dream Team solo por 9 puntos, están hoy ya yendo un paso más allá, no un paso tres pueblos más allá, intentando ganar al Dream Team, los tiros libres de Alonso Mourning están salvando la situación, un puntito de ventaja, 7-8, 7-9, atención a la jugada no, hay que ser más contundente, no se puede ser tan blandito, Zukauskas, había que ir a machacar porque eso es lo que va a hacer Jason Kidd, en ataque Jason Kidd, la bola es para Lituania bola para Lituania, y ahora ya solo queda 1'45 y Tim Hardaway hace de jefe del grupo, no es Tonjanovic, es Tim Hardaway el que llama a los jugadores Tonjanovic se está abriendo las venas ya, va a pasar a la historia, y aunque ganen, vaya papelón porque esto lo están viendo en América, esto no puedes contar otra cosa, es así Tonjanovic estaba dándole golpes al suelo y Hardaway ha ido, ha pedido un tiempo muerto ha llamado a los colegas, dice venga todos para acá por cierto, y una vez hecho eso, él no está en el tiempo muerto, él está en medio de la pista está ligeramente separado de donde está todo el mundo, escuchando las instrucciones y trata de intimidar con la mirada a Zancanela, que ha hecho muy bien en girarse darse la vuelta y mirar para otro lado Hardaway lo sigue aguardando, sigue esperando que los árbitros lo miren ninguno de los dos lo hace él no está ahí, esto es donde está el grupo y él está fuera del grupo ahora regresa a su posición y atención al ataque que vamos a vivir, vuelve a jugar Lituania para ponerse arriba y ya solo queda 1'45 Yasikevichus el bloqueo de Zancanela, Yasikevichus a la línea Murnin, falta personal, cuarta poquitas canastas se van a conceder de aquí en adelante quinta, quinta de Murnin, es el primer jugador eliminado pues era el que estaba arreglando desde los tiros libres 1'36 para el final 16 puntos para Alonso Murnin primer jugador eliminado del partido tiros libres para Yasikevichus ahí va Zarunas Yasikevichus dentro acaba de empatar el partido y queda 1'36 allá va con el segundo dentro y ahora Lituania tiene ventaja tiene que anotar Estados Unidos no se ha visto nunca en una parecida o anota o el partido se le va de las manos y queda solo un minuto y 25 ahora Carter ahí está Garnett Carter un montón de manos que le han salido ahí tiros libres para Vince Carter ha de haber cambio porque ha cometido Stombergas la quinta falta personal una pérdida importantísima para los lituanos pero también lo perdieron en semifinales contra Yugoslavia y ganaron Stombergas se ha ampliado a fondo porque no había otra manera Carter empata el partido a 80 minuto 19 para el final extraordinario partido el que estamos viendo falla Carter el rebote es media vida el balón no lo tiene nadie no tienen los lituanos salto entre dos lo tocó media docena de jugadores piden que se seque 1-14 durante 5 segundos el balón no ha tenido propietario y ahora habrá un salto entre dos que partido tan bueno y también hay que decir que valentía del italiano Zan Canella y del francés Dorison que están arbitrando sin inmutarse lo más mínimo por el hecho de que esté Estados Unidos en la pista momento de respiro 74 segundos para el final empate a 80 los lituanos fueron bronce en Barcelona y en Atlanta y parecían destinados a recoger otra medalla de bronce aquí pero quién sabe si no van a ir más allá veíamos la cara de atención que tenía Jason Kidd los jugadores norteamericanos no pensaban que en Sydney les podía pasar una cosa de estas va a saltar Antonio McDyess y también Masiulis Masiulis 2-0-5 McDyess tiene ventaja porque mide no McDyess es más bajito 2-0-2 lo que pasa es que es más ancho es más grande ya decimos que engañan los cuerpos de los norteamericanos parecen más grandes porque son más más voluminosos balón para Estados Unidos juega Carter el partido va a entrar en el último minuto Kidd este ataque ya es casi casi definitivo este ataque es casi casi se ha salido el jugador americano ha perdido Estados Unidos ha perdido Estados Unidos la bola ya estaba fuera McDyess después en el intento de salvarla vean como McDyess ya parece que ahí está salvando la bola con un pie fuera y luego la envía directamente fuera pues atención porque quedan 50 segundos juega Lituania si moja si moja en este ataque el partido será casi de ellos de 3-3-3-3-3-3-3 3 tiros 3 tiros porque McDyess se ha abalanzado sobre el lanzador Siskauskas al que por cierto no le entra un triple las ha fallado todas pero casi diría que ha sido un beneficio para su equipo porque a cada fallo le ha pasado algo ahora 3 tiros la otra vez el rebote ha sido 2 más 1 en otra de las ocasiones ha recuperado luego el balón y ha provocado un contraataque es decir las falla pero son jugadas para engañar uy Siskauskas se le han cogido el brazo si hubiera notado los 3 el partido ya era casi de Lituania vamos a ver porque ahora la responsabilidad cambia de barrio este chaval se está hundiendo en la miseria Yasi Kevichus habla con él se acuerda de que lleva 4 triples fallados marca uno de los tres ventaja 8-1 8-0 para Lituania Lituania va a tener el último ataque para ganar hagan lo que hagan los americanos ahora le van a quedar no menos de 13-15 segundos ahí está la acción de los americanos dentro han resuelto rápido se guardan los americanos una más no va a ser esta la última jugada del partido puede ser si la pierden falta personal del Lituano falta personal del Lituano han estado los Lituanos se han asustado se han asustado los Lituanos han tenido dos bolas para ganar han tenido el triple que no ha entrado los tres tiros posteriores y ahora tenían toda una posesión para resolver y no han sacado ni el balón de su zona 25 segundos para el final y de tiempo muerto el entrenador de Lituania Jonas Kaslauskas para tratar de recomponer la situación de su equipo los americanos aprietan las clavijas Tim Hardaway está fuera del grupo dando vueltas pensando pero a qué juegan qué locos están él no tiene nada que ver con esto Tim Hardaway este es curiosísimo una lástima que no tengamos un plano del otro grupo porque él está fuera con las manos detrás en la espalda no escucha ninguna explicación no tiene nada que ver él ya ahora está en el extremo del banquillo están todos todavía rodeando a Tonjanovic ahora ya se deshace el grupo y él está solo en el extremo del banquillo sin agobiarse lo más mínimo vamos a ver hay una ligera discusión faltaba un jugador bueno ha llegado corriendo McDyess había entrado Allen lo han llamado para que se fuera no habían pedido cambio Garnet en los tiros libres el primero de Garnet no Garnet es un jugador que tiene bueno los poquitos tiros que había lanzado en este torneo los había lanzado bastante bien allí va no ese rebote ese rebote es el partido ahí lo tienen todos los jugadores en el suelo ha habido jugadores vaya ahí ha pasado de todo Yasi Kevichus va a tener que anotar un triple si quiere ir a la prórroga 8-1 8-4 o anota un triple Yasi Kevichus o esto se acaba vamos a ver ahora hasta donde llega Yasi Kevichus canasta de 2 8-3 8-4 ahora tiene que hacer una falta rápida ahí está falta rápida a tirar quedan 9 segundos Jason Kidd se la va a jugar en la línea de los libres 8-3 8-4 9 segundos rápidamente estadística de Jason Kidd cómo maneja este muchacho de los tiros libres 71% bueno eso es casi como 2 de de cada 3-2 pues tendrá que meter los dos para asegurar la tirada 9 segundos todavía de este emocionante partido 83-84 un puntito de ventaja para los Estados Unidos sin duda alguna el partido del campeonato ya va a ser difícil que aunque los americanos acaben ganando la final sea como esto lo han tenido los lituanos vean ese rebote cada uno ha hecho lo que ha podido han acabado jugadores por el suelo pero McDice ha sido el más hábil Tonjanovic que no le llega la camisa al cuello y los lituanos tratando de hacer historia no lo han conseguido los rusos ni los yugoslavos ni nadie los lituanos están a 9 segundos todavía tienen posibilidades pero Jason Kidd está en la línea de los libres anota el primero esto obliga ya mucho al equipo lituano y si anota el segundo prácticamente habrá sentenciado 8-3 8-5 8-3 ahí está pero hay que coger el rebote ese rebote es el partido ese rebote es el partido los lituanos por segunda vez dejan escapar un rebote ahí ha habido de todo ahora sí que el todo incluye todo el entrenador lituano se desespera han agarrado a unos y a otros ahí ha sido los dos equipos en el intento de capturar la bola ha sido el salve es el que pueda es balón para los lituanos porque ha saltado antes de tiempo el americano 4 segundos un triple es la victoria una canasta de dos esa es la prórroga vamos a ver de momento la tiene que tener Yashikevichus Yashikevichus va a hacer la jugada de su vida Yashikevichus va a hacer la jugada de su vida se levanta Yashikevichus no no ha podido ser 85-83 gana Estados Unidos jugará la final con Francia Lituania ha estado a las puertas de la gloria ha rozado y nunca mejor dicho el cielo con la punta de los dedos pero no ha entrado todavía en él jugará otra vez por la medalla de bronce contra Australia pero los jugadores que están ahí en el centro de la pista unos y otros Estados Unidos y Lituania nos han ofrecido lo mejor que puede dar de sí el espectáculo del baloncesto la final Estados Unidos Francia el bronce Lituania que se lleva una ovación impresionante contra el equipo de casa Australia ¡Gracias!